Ella me dice ven conmigo, tu traes la nota yo te sigo Malibu con piña y no se falta origo, no, no, solo somos amigos Ella me dice ven conmigo, tu traes la nota yo te sigo Malibu con piña y no se falta origo, no, no, solo somos amigos Conmigo, 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 combina, na, na Conmigo, 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 combina, na Conmigo, 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 combina Conmigo, conmigo, ella es una asesina Dice que no combinamos pana, pero en la noche estamos más allá En Ibiza se prende la nota, por un suaya tomamos una copa Vamos a celebrar como en la Eurocopa Y si se acaba esta noche de seguro quiere otra Ella es mi favorita, ella es mi loca Ella es mi favorita, ella es mi loca Malibu, 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 Malibu Baby, ese loquito tuyo tiene mala actitud Baby, si te viene conmigo yo te llevo pa'l sur Baby, y nos fuimos de turi, de turi, de turi Baby, si te viene conmigo yo te llevo pa'l sur Baby, y nos fuimos de turi, de turi, de turi Ella conmigo es tan diferente Saca sus demonios, ella va de frente Siendo un ángel solo quiere delincuente Cuenten lo que cuenten, inventen lo que inventen Ella es mi ángel Ella conmigo es tan diferente Saca sus demonios, ella va de frente Siendo un ángel solo quiere delincuente Cuenten lo que cuenten, inventen lo que inventen Llega a la disco y se prende el ambiente, yo traigo la nota Al final de la noche acabamos sin ropa Estábamos en la playa tomando vino, me dijo ven y ella se vino Bajo la luna le serví de abrigo, nos volvimos más que amigos Ese tonto te pone a llorar, mami el tiempo no va para atrás Yo te traigo un velero para navegar, mami te digo te vas a enamorar El color turquesa en medio del mar, en medio del mar Vete a flotar, es para allá, mami mira como estamos, va a disfrutar Tiempo se va, no hay marcha atrás, acérquete ya Yo conmigo combina, combina, combina